Hola 400, 200, 100 y así, todo esto 60 está bueno y de 3, 3000 y así y tienes chance de ganar este gran price de 5154 dólares pero hay unas figuras que tienen que combinar para que tú participes en ese juego así que si quieren jugar al juego de azar ahí está saluditos dos producciones